Bueno, vamos a ir a un contacto ahora con nuestro compañero Mateo, que está con una víctima de robo, pero tiene una particularidad. Una pareja que dejó la casa, tenían un acontecimiento, entraron a robar su casa, dejaron la puerta abierta, y otros, o sea, no, 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 los delincuentes dejaron el portón abierto. Claro, salieron y... Dejaron un portón abierto, entonces otros que pasaban también entraron a robar. Ah, mira el portón abierto. Le vaciaron la casa. Un robo en serio. Quedó como la despensa abierta entre ni yo y lo que quiera, de terror. Mateo, estamos contigo, buen día. Buen día, Luis. El saludo para los compañeros allí en estudios y a la audiencia también. Presten mucha atención a las imágenes del circuito cerrado que vamos a ver a continuación. Tiene que ver con lo ocurrido durante este fin de semana en el lugar donde estamos ubicados en la mañana de hoy. Y es que, como ya lo relatabas, este particular caso de delincuentes presuntos adictos a las drogas de la zona baja aquí de Asunción, aparentemente fueron los protagonistas de la historia. En un momento dado, uno de ellos llega a ingresar y se lo ve muy claramente en las imágenes del circuito cerrado, como sube por la muralla. Y pese a contar aquí, vamos a mostrar posteriormente que incluso hay medidas de seguridad. Hay también alambres de púa. De igual manera, el hombre logró saltar, ingresó y después de manipular por un buen rato una parte donde está alambrada del acceso de la casa, finalmente decide de alguna manera forzar el portón y a partir de allí consigue ese objetivo. Ingresa a la casa, saca lo que puede y lleva. Pero, ¿qué sucede? El hombre deja el portón abierto y como Juan en su casa, empezaron a ingresar los ladrones. En fila prácticamente porque cada dos o tres minutos se pudo observar gente que iba ingresando a medida que pasaba el tiempo y iban llevando más y más objetos. Se habla, según la víctima, de una pérdida de 40 millones de guaraníes en total. Y este es el lugar, compañeros, aquí sobre la zona del barrio Republicano. El portón que ven ustedes es justamente el portón que había sido forzado. Y allí ven cómo incluso, pese a contar con las medidas de seguridad, vemos allí una cerca, vemos obviamente las cámaras de seguridad. De igual manera, nada de esto evitó. Imagínense la impotencia que tiene Gustavo, la víctima del cásico que está aquí con nosotros. Gustavo, terrible lo que te sucedió, ¿no? Buenos días. Así mismo, fue para nosotros un susto muy grande, pese a tener con muchas medidas de seguridad, ver cómo varias personas fueron ingresando, entrando, saliendo, entrando, saliendo, durante prácticamente una hora y media de nuestra vivienda. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Ustedes iban a ir a un campamento? Comentados en tus redes sociales. Nosotros tomamos la decisión el jueves de pasar un fin de semana afuera. Somos una pareja, entonces dijimos, vamos a pasar el fin de semana afuera. El viernes, después del horario laboral, salimos de casa y el sábado a la mañana se comunica con nosotros nuestro vecino, preguntándonos por qué el portón estaba abierto. Y ahí, bueno, lógicamente ya nos asustamos un poco y nos retiramos del lugar donde estábamos, corrimos hasta Asunción para percatarnos cuando llegamos que efectivamente se forzó la entrada y que nuestra vivienda prácticamente ya estaba vacía. Vieron las imágenes en circuito cerrado y ahí alcanzó la sorpresa aún más grande, ¿no? Sí, una vez que llegamos, lo primero que hicimos después de contestar todo era buscar un poco las cámaras y ver qué pasó y, bueno, el susto de que entró una persona, de repente sale, entra de nuevo otra y otra y otra, entonces en total aparecen cuatro, cuatro personas que se llevan prácticamente todo en cuatro o cinco viajes durante una hora y media. Qué terrible esto, ¿no? Sí, efectivamente nos asustamos mucho. Hasta ahora inclusive estamos un poco con miedo de la situación porque se forzó la entrada. Ahora mismo, por ejemplo, las ventanas ya no tienen reja. Ellos llegaron a romper las rejas, entonces está todo abierto y así es. ¿Vesías las pérdidas estimadas? ¿Cuánto serían? Bueno, se llevaron prácticamente todos mis equipos de trabajo, los electrodomésticos que teníamos en el hogar, nuestro aire acondicionado, la televisión y demás. Además, ayer los chicos de criminalística que vinieron me hicieron hacer el cálculo. Al principio era una conversación nada más, pero a medida que les iba citando cada uno de los ítems que se llevaron y el monto estimado de cada uno, cerramos en casi 40 millones y me quedé así en shock de tipo, espera, no tenía que haber hecho este cálculo porque ahora ya me asusté en serio de todo lo que pasó. Cuando hablamos de elementos de trabajo, ¿son computadoras? ¿Qué tipo de cosas? Todo lo que tiene que ver con la parte electrónica que utilizo para mi día a día, mi computadora, el monitor, inclusive enseñaron el mouse, el teclado, el enchufe, la zapatilla, la luz que tenía, todo. Gustavo, vos por tu cuenta hiciste alguna investigación, recorriste aquí el barrio preguntando un poco a los vecinos, ¿qué conseguiste? Bueno, con los vecinos hablamos bastante, tenemos una comunicación bastante fluida entre todos. La primera anécdota que saltó es que la televisión ya se le ofreció a una de las señoras que vende asadito acá a tres cuadras. La señora ya nos comentó sobre el caso. También los vecinos están alertas y a dos de ellos si ya se les tiene identificado. Serían de la zona baja, ¿quién me comentó? Así mismo, son los chicos que pasan regularmente por acá. Ahora, ¿qué se hace en esta circunstancia como la tuya, Gustavo? Vos vivís en un barrio que ciertamente es considerado peligroso. ¿Van a continuar viviendo aquí donde están? Efectivamente, la situación amerita que no, ¿verdad? Somos una pareja joven, entonces hoy por hoy lo que queremos es expresar por nuestra seguridad, más que nada. Y efectivamente este lugar ya nos proporciona eso. Entonces, estamos juntos viendo la forma de poder mudarnos a un espacio más seguro para los dos. Es difícil tener que mudarse para encontrar seguridad. Sí, así mismo, o sea, creíamos que estábamos bien en esta situación, pero después de todo este suceso hay que seguir rebuscándonos y ver un lugar mejor efectivamente. Incluso comentabas que están armando una rifa para recolectar por lo menos algo para eso. Sí, ante la inmediatez de la situación de querer mudarnos, porque en serio hoy estamos completamente a la deriva, el portón está forzado, la ventana ya no tiene reja, entonces nos cuesta bastante inclusive dormir porque no sabemos cómo está la situación. Decidimos pedir ayuda a nuestros amigos para poder juntar fondos y lo más pronto posible buscar un nuevo hogar. ¿Cómo te sentís con esta situación? La impotencia creo que es lo primero que se te viene a la mente. La impotencia de saber quién dentro de tu propia casa, a pesar de las rejas de la cámara y demás, que no está seguro. Y segundo, la falta de ayuda por parte de los entes, porque ayer si bien se presentaron toda la policía, vino los agentes de la comisaría y demás, es como que tampoco nos dan una picada de esperanza. Ahora, ya ellos mismos ya nos mencionaron, probablemente todos tus elementos ya fueron vendidos o ya están ubicados, entonces nos va a ser muy difícil recuperar. Lo que sí te vamos a ayudar es a tratar de encontrarle a esas personas para que tal vez no vuelvan a hacer lo mismo. Gracias, Gustavo, por tu tiempo y con tu permiso vamos a ir a recorrer un poquitito aquí la zona del acceso de la vivienda, compañeros. Quiero mostrarles nuevamente cómo con tanta facilidad este primer individuo que se ve en las imágenes del circuito cerrado lograba alzar este portón que hacía a grandes rasgos. Estábamos probando y realmente tiene un peso importante y que logre alzar, lograr descalibrar del carril que normalmente ocupa. Es realmente importante el trabajo que tuvo que hacer este delincuente para conseguir sacar del camino y abrir más o menos el tamaño que ya vemos aquí justamente también habría gustado. Y quedaba este espacio. Por aquí es donde salían y entraban los delincuentes en la madrugada de hoy ya prácticamente. Y a partir de allí se apoderaron de todo lo que conseguían a mano. Entraron por la ventana aquí del costado, nos decía Gustavo, una casa bastante humilde que también, por supuesto, una casa de una familia trabajadora que busca también progresar y que de igual manera no lo logra ya que estas personas finalmente consiguieron su objetivo de vaciar prácticamente la vivienda. Desde todo punto de vista, un hecho lamentable, pero que ya se está investigando y veremos qué es lo que consigue la policía. Decía Gustavo, por lo menos dos ya habrían sido identificados. Mateo, estamos viendo las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. El primero se cuela, digamos, por el pilar este de la muralla, se cruza para el otro lado, manipula, que es el equipo para el portón eléctrico, ¿verdad? Y después consigue abrir el portón. Justamente a esa conclusión también había llegado yo, Luis, al ver las imágenes en primer momento. Sin embargo, no. Lo que está intentando allí en ese momento es generar un hueco en el cercado que existe en esta parte lateral de la vivienda. Allí justamente quedó un pequeño espacio. Vean ustedes. Este es el espacio que logró abrir el delincuente rompiendo con herramientas. Y a partir de allí logró sacar algunos objetos de tamaño menor hacia la calle. Es eso lo que estaba haciendo en ese momento. Uno pensaría que lo que intentaba era, de alguna manera, desarticular el motor o el sistema de seguridad que tiene aquí el portón eléctrico. Pero no, directamente fue a abrir un boquete allí en el costado. Y después entonces va hasta el portón, consigue desencajar el portón, lo abre. Se lleva creo que dos cosas, ¿no? Un equipo, no sé si es un equipo de sonido, que es lo que se lleva. Vemos que es algo, digamos, de un tamaño importante. Y después entraron, después de él, que tenía un cómplice. Porque vi que había uno más que lo ayudó a llevar a algo, ¿no? Sí, lleva un aparato eléctrico y también una televisión en ese momento y lo sacan ya ahí por el portón. Él, de alguna manera, lo que intenta, o la primera impresión que a uno le deja, es que intentaba abrir todo este espacio. Pero ¿qué pasaba? En ese momento estaban pasando también vehículos por la zona. Y ante el temor de ser descubierto, seguramente dijo, bueno, me va a ser más fácil agarrar y levantar el portón y sacar por allí todo lo que tenga. Y es justamente lo que consiguió. Él, a dejar el portón abierto, da la posibilidad a todos los individuos, esto es prácticamente un callejón, el único acceso a la zona baja de Cateura, compañeros. Y es el lugar por donde pasan durante la madrugada decenas de personas adictas a las drogas que van en busca de su objetivo. Conseguir alguna persona víctima que pueda sacar algún elemento de valor, posteriormente vender y a partir de allí acceder a su dosis diaria. Y es por aquí por donde pasaban esas personas y que viendo el portón abierto, no tuvieron mejor idea que ingresar y llevarse también lo que encontraban de valor en el interior de la casa. Después de estos que entraron, son dos, o sea, uno entró, ¿verdad? Después tiene, creo, un cómplice que le ayuda a llevar las cosas. ¿Cuántos más entraron después? Son tres más que se ve. Uno que podemos observar tiene el Kepis de color amarillo, él ingresa solo, ve lo que estaba pasando y él directamente ingresa. O sea, posteriormente vienen otros dos. Esos sí vienen en grupo y deciden ingresar hasta el fondo y allí sacan incluso la mayor cantidad de elementos. Entre ellos la computadora de trabajo de Gustavo y también otros aparatos electrónicos que tienen un alto valor. ¡Qué notable! Y fíjense que encima tienen un dispositivo de seguridad, ven sobre la reja, o sea, el primer delincuente burló todo. Sí, pero con una rapidez espantosa. Salta, creo que brinca sobre el pilar del muro. Y fíjense ustedes, Luis. El muro del costado. Mirá cómo lleva el aire acondicionado. El split, el split. Uno llegó al compresor y el otro llegó. ¡Ay, ay, ay! No, brutal. Y ahí está, pero fíjense la facilidad con que cruza. Ahí está, es el momento en que entra. Sí, te escucho, Mateo. No, decíamos también que para graficar también cómo es que actúan estos sujetos, porque ellos no especulan qué tipo de elementos llevar. Prácticamente ven algo llamativo y lo llevan porque lo venden muy barato y en cualquier lugar. Entre ellos, incluso una asada. Encontraron esta herramienta en el patio y al ver que también podían cargarla, alzaron y llevaron de paso. Otra cosa que nos permite también describir mejor lo que sucedía. No, seguramente las asadas llevaron para su chacra y para trabajar ahí. Para cultivar las plantitas, para consumirlas después. Mateo, gracias, Mateo. Hasta luego. Bueno, qué notable, che. Qué bárbaro. ¿Cómo le modifican la dieta? Pobre gente, digo. 40 millones de guadalíes, le vaciaron la casa. Pero escúchame, tenía toda la alambrada esa ahí arriba. No, no hay caso. Tenía cámaras de seguridad. No hay caso. Nada les detiene Luis. Alguien consigue abrir el portón y después el que pasaba, uff. Nadie vio nada. La ocasión hace al ladrón. En los siguientes casos. Y fíjense cómo les cambia la vida, porque ahora tienen que ver otro lugar. Ustedes saben lo que significa una mudanza. Bueno, y qué triste, ¿no? Que, digamos, la razón de mudarte sea la inseguridad. Bueno, pero aparte, ¿dónde vas? No, por eso digo. ¿Qué lugar está hoy libre? No sé, barrio cerrado coqueto donde vive Fito, pero la gente común como nosotros. Te voy a contar un caso de una familia muy cercana que entraron a la casa a robar. Ellos no estaban, pero a partir de ese momento ya nadie se quiere quedar solo en la casa. Claro, obvio. Porque uno ya se queda con miedo. Se queda la mamá y tiene que estar alguno de los hijos. Se queda solo uno de los hijos, tiene que venir el papá. No se pueden quedar solos en la casa por el temor con el que se quedaron después de un robo. No fue ni un asalto, un robo. Es traumático eso. Quedarte con miedo, estar con miedo en tu propia casa. Claro, y te queda la... En realidad es la sensación de impotencia. Porque si te quedas con una impotencia... Ah, ya es grave, eso ya es. Sensación de impotencia, hay gente. Eso, eso. Bueno.